Estamos muy contentos de estar acá. Este concierto se lo queremos dedicar a la memoria de Nicolás Neira, a Julián Prieto, a Óscar Pinto, a Luis Doncel. Pero el día de hoy quiero hacer un reconocimiento muy especial a una persona que trabaja todos los días para que esto sea posible, que brinda un espacio donde podemos ensayar, donde podemos conocernos, donde podemos aprender. Este concierto va dedicado al señor Álvaro Fabián Vargas. Un aplauso para este man. Si este man no estuviera acá, nada de lo que pasó hoy sería posible. Entonces, muchachos, estamos otra vez de nuevo juntos. Prepárense. No sé, siempre va a estar en nuestra vida los demás. Solo necesitamos que de algo mismo te hagan sentirse mejor. No es la solución, solo dolor. Porque los brazos no me ponen en esas razones. Todo será mucho mejor, tanto de Miliano en la acción. Yo me gusta mucho mejor, te dicen que no. Miliano en la acción, solo dolor. Pero el año no es mucho mejor. ¿Están listos o no? Sí o no? Los mismos sin golpes, papá. Si quieres, las toreras. Yo no lo sé, yo creo superior. Todo lo que ha faltado por él. No por qué se rilla de él. La torre de Dios, no lo más será. No llora. No dejo crecer. No dejo por él. ¡Muchas gracias!